La policía capturó al que apuñaló a la corredora en Antiguo Cuscatlán. Las autoridades lo señalan de ser el responsable de ocasionarle varias heridas con arma blanca. Se trata de Irving Stalin Merino Jiménez, a quien se le acusa de homicidio agravado o tentado. Él sería vinculado directamente al hecho de haber apucinado a la señora. Quería hacerles un comentario que el señor que estamos mencionando también tiene previamente antecedentes del año 2017 por amenazas con agravación especial. Por este mismo delito, el juzgado de paz de Antiguo Cuscatlán decretó detención provisional en contra de Francisco Javier Menéndez Cruz. Este sujeto es acusado por la Fiscalía General de la República de ser el responsable de brindar seguridad y transportar a quien apuñaló a la corredora en la zona del boulevard Orden de Malta y quien se encuentra en un estado delicado. Se cuentan con elementos de prueba testimonial y también con otros elementos de prueba pericial, con imágenes y otras que han sido recolectadas. Todo se le presentó al juez para poder establecer la existencia y la participación del imputado. La principal prueba de la Fiscalía es el video del sistema de vigilancia que tiene la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán. José Rafael Barahona Cepeda, de 50 años, fue asesinado en la ribera del río Cachalapa, en la jurisdicción de Apopa. Según un reporte policial, este era empleado de la alcaldía de ese municipio. Junto a él también quedaron los cuerpos de César David Zavala Pinedo, de 25 años, y Edenilson Vladimir, de 20 años de edad. El atentado, por lo que se pudo observar en la escena, iba en contra de los hermanos, o más bien dicho, en contra de uno de ellos. Porque él que presentaba mayores, más lesiones. Esto fue circunstancial que el empleado de la Argentina estuviera ahí. Familiares de las víctimas dijeron desconocer el ataque y lamentaron este hecho. En este triple homicidio también resultó herido Henry Ernesto Landaverde, de 41 años, quien fue trasladado a un centro asistencial. La PNC junto a la Fuerza Armada montaron un fuerte operativo en la zona, pero no se registraron capturas. Se presume que tres sujetos a bordo de un panelito dispararon en contra de estas personas. Noticiero Sucesos es gracias a... En Nefroclin, clínica de nefrología, estamos al cuidado de tus riñones, atendiéndote con el mejor especialista nefrólogo en el oriente del país. El doctor Fidel Sandoval, nefrólogo internista, ofreciéndole los servicios en... Prevención, diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia renal crónica. Manejo de insuficiencia renal aguda. Tratamiento de desequilibrios del sodio y potasio. Manejo de la retención de líquidos. Tratamiento de la neopatía diabética. Control de hipertensión arterial. Síndrome nefrótico y nefrítico. Prevención de cálculos renales. Nefropatía por ácido úrico. Hemodiálisis y trasplante renal. Nefroclin, ubicado en edificio de clínicas médicas Bernabéll, calle Dr. Federico Penado y séptima avenida norte, número 44, barrio La Merced, Usulután. Haga su cita llamando al teléfono 2624-7205 o al 2662-0498, abierto de lunes a viernes. En Nefroclin, clínica de nefrología, estamos al cuidado de tus riñones. Emergencia, las 24 horas.